Una exposición dedicada a los Juegos Olímpicos de Sochi fue inaugurada en la ciudad de San Petersburgo, la cual es la primera experiencia de un museo en el estudio de la historia del deporte y su papel en la vida política y cultural de Rusia. Los eventos deportivos siempre han jugado un papel importante en la moda y el estilo de vida de los rusos, por lo que la exposición muestra su fuerte relación con la política, la ideología y la cultura. Fotos únicas, documentos, objetos personales, premios y uniformes reflejan la historia del desarrollo del deporte y la política del Estado ruso desde el siglo XIX hasta la actualidad. Algunos deportistas famosos donaron al museo algunas de sus pertenencias personales, incluyendo copas deportivas de diferentes años, artículos artesanales e incluso muestras de la industria textil soviética. Los visitantes pueden remotarse de nuevo a 1972, en vista de que tecnologías interactivas y multimedia transmiten partidos de hockey entre la Unión Soviética y Canadá, además de que la gente tiene la oportunidad de terminar un juego legendario de ajedrez entre Spassky y Fischer. Asimismo, videoentrevistas con campeones olímpicos, comentaristas deportivos, historiadores y aficionados proporcionarán más detalles. Corresponsales de Xinhua, reportan desde San Petersburgo, Rusia.